Hola, mi queridísimo Aries, bienvenido de nuevo a este tu canal, mi canal. Aquí tienes tu lectura especial del amor. Ahora quiero que pauses el vídeo, pienses en esa personita especial y que escribas en una pregunta, que escribas en algo, en algún papel, una pregunta de respuesta de sí o no. Al final del vídeo será respondida. Así que no te pierdas absolutamente nada de esta lectura. Estoy segura que vas a encontrar la respuesta o el consejo que necesitas en base a tu relación o lo que quieres atraer a ti, ¿vale? Ya que esta semana, pues estamos viviendo la semana del amor. La viviremos entre dos energías, la energía de la luna nueva en acuario y la energía de la luna llena en Virgo, un signo innovador y un signo organizado. Así que, ¿cómo crecerá tu amor? Vamos a ello. Muy bien, una cartita para Aries, por favor. Recuerda que estas lecturas son generales, ¿vale? Muy bien. Que nos sale el 2 de copas. Esta carta, el 2 de copas, vemos ahí a dos personas que están brindando, ¿vale? Esta carta nos indica, pues que hay, si tú tienes pareja, hay un amor muy sólido, muy consolidado, ¿vale? Que hay una conexión muy, muy fuerte a nivel emocional, ¿vale? Vais a vivir mucha intimidad y tenéis mucha confianza el uno al otro. Es como que seguramente necesitéis sentaros, hablar de las cosas y de la comunicación. Si no tienes pareja, ¿vale? Va a haber una persona, tienes una persona a tu lado que te admira, te admira en secreto. Y esa persona que te está admirando es muy posible que te comunique lo que esa persona siente por ti, mi queridísimo Aries. Así que estate preparado para esa gran sorpresa que te viene. Esta es la carta que nos va a guiar tu lectura, esta lectura especial del amor. Y en la base, fíjate que nos sale el 6 de copas. Esta carta, el 6 de copas, nos indica que efectivamente, si no tienes pareja, va a haber un reencuentro. A lo mejor esa persona que te admira viene de tu pasado, ¿vale? Y ahora, pues, se va a presentar en tu vida. Es un romance del pasado que no ha conseguido olvidarte, ¿vale? Y ahora se va a presentar de nuevo en tu vida a volver a remover todo eso que teníais anteriormente, ¿vale? Antes. También nos indica que si tú tienes pareja, pues puede ser que vayas a vivir un amor muy, muy profundo durante esta semana. Hay mucha lealtad entre vosotros dos, sois leales uno al otro, ¿vale? Y es como que si ha habido algún distanciamiento entre vosotros, pues vais a sentar a hablar y va a haber un perdón, ¿vale? Y a partir de ahí va a ser vuestro amor mucho más sólido. Fíjate que nos han salido copas a nivel emocional todo. Vamos a ver qué más nos quieren seguir diciendo las cartas del tarot. Muy bien, una cartita para Aries, por favor. Muy bien, muy bien y muy bien. Fíjate que nos sale la sota de copas, el arcano mayor número 5, el sumo sacerdote o el papa y la carta del arcano mayor número 12, el colgado. En la base se nos queda, fíjate, el 2 de oroso de pentáculo. Si quedemos ahí, mi queridísimo Aries, pues vemos a dos niños súper inocentes que van en ese carruaje, ¿vale? Con una cabra, ¿vale? Dos cabras. Eso significa capricornio. Un capricornio puede ser que aparezca en tu vida, mi queridísimo Aries. Esta carta nos indica que necesitas un balance emocional. Va a haber un cambio en tu relación, ¿vale? Y como que va a ser una relación mucho más flexible, no va a ser tan controladora como puede ser que haya sido hasta ahora. Entonces como que los dos os vais a adaptar a esa flexibilidad, os vais a adaptar a ese equilibrio que va a haber entre vosotros. Y es como que ese cambio os va a llevar a otro nivel, a nivel del amor, ¿vale? Va a haber mucho coqueteo y mucho flirteo, ¿vale? Es que es una palabra que se me traba. Así que va a haber mucho balance a nivel, pues, en vuestra relación, ¿vale? Y como que va a haber esa transición y ese equilibrio entre vosotros. Mucho más flexibilidad en vuestra relación. Si no tienes pareja, esta carta del 2 de oros nos indica que va a haber una persona que todavía no ha llegado, pero que seguro que está al caer en estos momentos, en estos próximos meses. Es... va a ser que como una ola va a venir y te va a arrollar totalmente, ¿vale? Pero eso te va a traer mucha alegría y un amor así apasionado, un amor loco, un amor desde el corazón, ¿vale? Y si tienes pareja y habéis estado viviendo algunos problemas, pues esos problemas van a ser resueltos, ¿vale? Y van a haber grandes cambios en vuestra relación. Muy bien, vamos a dejarla por aquí. Porque luego, fíjate que nos sale la sota de copas. Vemos ahí cómo está, pues, llevando una copa y... una copa entera y la otra está rota. Esta carta, la sota de copas, pues nos viene a indicar que hay un enamoramiento. Efectivamente va a haber un enamoramiento, hayas o no... o sea, tengas o no tengas pareja, va a haber un enamoramiento. Va a haber un romance, ¿vale? Y mucha pasión. Mucha, mucha pasión. Es como que te vas a entregar a ese... a ese amor. Es como que algo llega a ti o algo vais a vivir, algo mágico entre vosotros vais a vivir. Y esa magia va a ser que haya mucho cariño, mucha ternura entre vosotros, ¿vale? Y una entrega apasionada. Si no tienes pareja, mi queridísimo Aries, esta sota, la sota de copas, te dice que va a haber un encuentro, ¿vale? Es como que va a haber un encuentro con una persona, Cupido va a hacer de las suyas y va a tirarte esa flecha para que te dé en el corazón. Vas a estar muy tímido, mi queridísimo Aries, y como que va a haber mucha inocencia, ¿vale? Pero necesitas esas palabras, necesitas escuchar que alguien te halague, que alguien te diga lo guapa o lo guapo que estás, ¿vale? Que lo que le haces sentir lo necesitas para quererte mucho más. Va a haber una persona, seguramente alguna carta te van a enviar de amor, de ese amor, pues como un poquito el amor inocente, infantil, de cuando eras pequeño o cuando somos pequeños o pequeñas, ¿vale? Porque luego, fíjate que luego nos sale el sumo sacerdote, la carta número 5, el arcano mayor número 5. Mira cómo está ahí el sumo sacerdote, pues levantando una flor de lis, parece. Y está ahí, pues muy contento. Esta carta te dice que va a haber, pues como un respeto mutuo, que es lo que te vienen diciendo todo el rato. Va a haber una entrega espiritual en la relación, ¿vale? Os vais a entregar espiritualmente. Si tienes una relación consolidada, es muy posible que te pida en matrimonio esa persona, tu pareja, ¿vale? Te va a pedir en matrimonio o que hagáis vuestra relación más sólida, que la hagáis legal, ¿vale? Porque es como que lo necesitáis, es mutuo. Va a haber una comunicación, como bien te he dicho, auténtica, ¿vale? O sea que, y eso os va a traer claridad mental a los dos. Y va a haber esa unión, es como que esa boda, esa unión entre vosotros que estabais esperando o que no podíais haber realizado por problemas fuera anexos a vosotros, ¿vale? Pues que, o sea, problemas que no tenían que ver con vosotros, pues ahora es como que es el momento de empezar a consolidar ese amor y ese amor va a ser consolidado a través de esa unión a nivel espiritual, ¿vale? Esa unión, ese rito que hacemos las parejas pues cuando nos queremos y queremos consolidar nuestro amor, que es unirnos a la otra persona, pues bien, casándonos con ella o haciendo los trámites correspondientes para unirnos mutuamente, ¿vale? Que aunque nuestro amor sea sólido y no hace falta unirse así hoy por hoy, pero siempre es bonito el vivir la emoción de ese día, ¿vale? Si no tienes pareja, mi queridísimo Aries, esta carta nos indica que vas a tener que tener paciencia, ¿vale? Ante, pues que no se te presenta ese amor, no te desesperes porque ese amor se va a presentar porque fíjate que nos ha salido ahí la sota de copas y seguramente sea un amor de tu pasado, ¿vale? Que volvéis a reencontraros después de muchos años y ese amor se va a vivir mucho, mucho más apasionado que antes vais a coger determinación y como que va a haber mucha liberación de pasiones entre vosotros, ¿vale? No domines tus sentimientos, deja que tus sentimientos vayan fluyendo, ¿vale? Porque esa persona va a ser muy afectuosa contigo, no pierdas la fe y si en el pasado te hizo algo, viene a pedirte perdón y ese perdón tienes que sentirlo desde el corazón, ¿vale? Porque necesitas abrir las puertas a ese amor, ¿vale? A ese amor, así que deja el autocontrol y ábrete a ello porque luego fíjate que nos sale la carta de El Colgado el arcano mayor número 12 esta carta nos indica que efectivamente si tienes una relación pues va a haber mucha tolerancia va a haber mucha comprensión vais a cambiar vuestra relación por completo porque va a haber empatía os vais a apoyar mutuamente para ir hacia ese camino en conjunto, ¿vale? como que os vais a coger de la mano y vais a ir unidos el uno con el otro hacia un mismo destino, hacia un mismo camino es como que vais a tener esa unión tan bonita porque todo va a cambiar de perspectiva vuestro amor, va a pasar algo durante este mes, ¿vale? o durante estos próximos meses va a pasar algo si no ha pasado ya que vaya a cambiar, que va a cambiar pues vuestra forma de amaros vuestra forma de comunicaros y vuestra forma de respetaros, ¿vale? entonces eso es como que ese cambio va a ser lo que os lleve a ir juntos de la mano con esa perspectiva de futuro a largo plazo por eso os vais a apoyar mutuamente si no tienes pareja, mi queridísimo Aries pues esta carta nos indica que esa persona que va a pasar del pasado que va a venir, que va a volver de tu pasado o una persona nueva, que conozcas a través de un amigo o una amiga alguien de que conocías anteriormente pero que a lo mejor me está viniendo que no tenías relación con él o con ella, ¿vale? entonces esta carta, si no tienes pareja nos indica pues que tienes que pausar, ¿vale? no te lances ahí a primera de cambio no, tienes que reflexionar las cosas mi queridísimo Aries, ¿vale? ¿por qué? porque tienes que ver las cosas realmente si te interesa o no te interesa sí que es cierto que tienes que renunciar a la necesidad de controlar a el amor, de controlar tu corazón, ¿vale? pero tienes que reflexionar y replantearte si de verdad necesitas ahora mismo tener ese amor o si aún es tiempo de estar solo o sola para reequilibrar esa energía o sea, no sueñes con ese amor que puede ser que tú estás soñando con un amor de príncipe o de princesa y ese amor, pues a lo mejor si tú te lanzas nada más que se te presente esa persona te lanzas corriendo hacia ella pues puede ser que te lleves una decepción por eso tienes que dejar de ensoñar o dejar de de suplicar que necesitas ese amor y en el momento en que lo necesites ese amor que tú es para ti llegará a ti mi queridísimo Aries vamos a ver qué más nos quieren seguir diciendo tus guías tus ángeles el universo para el amor muy bien una cartita para Aries por favor si esta lectura mi queridísimo Aries te está gustando y está resonando contigo pues te agradecería que le dieras a un like te suscribieras y que lo compartieras ya que haciéndolo pues me haces muy feliz y me ayudas a seguir subiendo todos estos vídeos que me encanta subirlos para ti fíjate muy bien y muy bien en la base se nos queda fíjate la carta número 37 y ahí vemos a una persona bueno a un niño más bien pues lleno de pobreza vemos ahí a un gatito la astucia vale la curiosidad y esta carta nos indica pues que necesitas mi queridísimo Aries pues que te sientes indefenso o te sientes en estos momentos pues que no tu pareja si tienes pareja pues que no te ama vale realmente pero como va a haber esa comunicación es como que vas a encontrar esa salida y vais a aprender los dos de esa crisis que habéis vivido esa crisis matrimonial o esa crisis de pareja que habéis vivido pues como lo vais a hablar pues ahora es como que vais a aprender de ello y encontraréis esa salida y como que la unión va a ser mucho más bonita entre los dos si no tienes pareja ten cuidado porque seguramente haya un varias personas vale que están intentando cautivarte y son como depredadores así que ten cuidado y mira muy bien con quien a quien de todos vas a elegir si es varias personas las que están pues rondándote vale es como que vas a vivir un ambiente un poco insensible así que cuidado con esas personas vale mi queridísimo Aries porque luego fíjate que nos han salido correlativas 35, 36, 37 nos sale la carta número 36 la carta de la distancia vemos ahí pues como va un barco un ancla vale y pájaros va un barco volando por los cielos y pájaros este horizonte es distante vale esta carta es una carta que te viene a decir el día a día es como que estás siguiendo un sueño si tienes pareja es como que seguramente habéis estado anclados a un mismo movimiento vale a una misma costumbre habéis estado anclados y esa costumbre se va a acabar ahora vale ese anclamiento se va a acabar porque como vais a hablar las cosas vais a poner las cosas sobre la mesa vais a empezar a uniros en matrimonio o uniros a nivel emocional para ir encaminando ese camino juntos pues vais a dejar ese anclaje atrás vale esas cosas atrás por eso vais a aprender de ellas esta carta también indica que los sueños que tenéis mutuos se van a cumplir vale que se cumplirán esos sueños y que vais a vivir un sueño muy bonito también nos puede estar indicando que vais a vivir cosas en el extranjero quizás vayáis de viaje de novios o hagáis un viaje en el extranjero y ese viaje en el extranjero pues os traiga cosas muy pero que muy muy bonitas y muy positivas vale a nivel de pareja si no tienes pareja mi queridísimo Aries pues esta carta nos sugiere que seguramente vayas a vivir un amor pues como bien te he dicho alguien del pasado vuelve a ti entonces esa persona del pasado es posible que haya estado viviendo lejos en el extranjero durante todos estos años que no os habéis visto y al volver es como que ha vuelto totalmente cambiada y eso pues como que te va a mover cosas y va a haber cosas que vas a ver en esa persona que anteriormente no habías visto porque luego fíjate que nos sale la carta número 35 la carta del camino y que vemos ahí un montón de mariposas o sea va a haber en vuestra unión ya ven si tengas pareja o no va a haber una gran transformación vale o sea una transformación súper bonita como bien te he dicho antes el camino lo vais a andar juntos y fíjate que nos sale la carta del camino os queda un largo camino por vivir pero ese destino ese trabajo que vais a vivir mutuo va a ser muy pero que muy bonito para vosotros dos vale para lo que es la pareja para lo que es en concreto todo lo que vais a vivir vale y esta carta nos indica eso o sea que va a haber un camino muy pero que muy consolidado y muy bonito hacia vosotros tenéis un destino muy muy prometedor y vais a ver las cosas con muchísima más claridad o sea vais hacia la iluminación de esa relación si no tienes pareja como bien te he dicho tomarás la lección que te corresponde la lección que tu corazón por ejemplo escucha mucho a tu corazón escucha mucho a tu intuición escucha mucho a tu conciencia lo que te está diciendo de esa persona que aparece que reaparece de tu pasado vamos a ver que consejo te quieren dar para ti muy bien una cartita para Aries por favor salen grandes cartas muy bien fíjate mira siguen sincronizándose ellas solas y nos sale la carta de la pasión y te dicen deje que su corazón y su alma canten de alegría efectivamente ahí lo tienes deja que tu corazón y tu alma canten de alegría porque va a haber mucha pasión si tienes pareja como si no va a haber mucha pasión entre tú y la otra persona así que vívelo aprovechalo y siéntelo sobre todo siente siente y siente porque no hay nada más bonito que cuando vives el amor los primeros meses o cuando volvéis otra vez a pues a juntaros a reunir ese amor a reconciliaros eso es muy pero que muy bonito y fíjate que me acabo de dar cuenta porque me están diciendo aquí el 2 el 2 el 2 y yo pero que pasa con el 2 que pasa con el 2 y es que me ha salido el 2 de oros o de pentáculos y el 2 de copas o sea que este mes de febrero es muy importante para ti mi queridísimo Aries el 2 se considera lo femenino lo extrovertido y simboliza eso la armonía y la diplomacia y la cooperación entre dos personas es adaptarse a esas circunstancias que estáis viviendo y a la unión y a la asociación entre dos energías entre dos personas fíjate que coincidencia por decirlo de alguna manera porque aquí nunca hay nada que coincida siempre se encaminan y se alinean las cartas para decirte el mensaje que realmente necesitas saber este mes de febrero va a ser muy importante para ti el 22 de abril también va a ser importante para ti muchos de ustedes pues ya acaba ese cumpleaños vale para muchos de ustedes así que va a ser como el final de una etapa y el inicio de otra el 20 de junio también así que ahí tienes esas fechas si quieres saber más sobre tu lectura anual ahí en la cajita de descripción tienes el enlace porque fíjate que luego nos sale atraiga a su alma gemela oraciones afirmaciones y visualizaciones le ayudarán a encontrar a su alma gemela fíjate por aquí por un lado te dicen la pasión que vas a vivir y por aquí por el otro te dicen que vas a traer a tu alma gemela si la tienes ya porque es tu alma gemela porque aunque hayáis pasado esos baches va a haber esa unión y esa reconciliación mutua que vais a vivir y va a ser muy muy bonita y muy consolidada vale entonces es ya tu alma gemela y tu alma lo sabe que la otra persona es tu alma gemela pero si no la tienes a través de las salvaciones o las afirmaciones o las visualizaciones que quizás hayas estado pensando en esa persona de tu pasado en esa persona que viviste eso y aunque te hizo daño la sigues teniendo ahí y ahora al reaparecer porque tú la has atraído a tu vida de nuevo es como que va a haber otra perspectiva es como que vas a ver que esa persona que anteriormente en tu pasado te hizo daño te hizo ese dolor del corazón vale pues ahora vas a ver que era realmente tu alma gemela vamos a ver que último consejo nos quieren dar para ti muy bien una cartita para Aries por favor fíjate que quieren salir las cartas quieren hablarte y hablarte saltan por sí solas muy bien una cartita para Aries por favor ahí está fíjate salieron dos así que te las dejo porque quieren hablarte las cartas en la base mi queridísimo Aries se nos queda la carta de el tiempo y que te dice te dicen te estás esforzando demasiado dale tiempo quizás te estés esforzando demasiado pues por eh querer que tu unión con esa persona vale tu tu pues la unión que tienes con tu pareja vaya ya rápido y que todo se solucione y que todo se arregle y que todo empiece a encaminarse vale entonces estás viviendo con un poquito de ansiedad y te estás esforzando demasiado dale tiempo las cosas necesitan su tiempo para poderse alinear y para poderse poner en su sitio vale si no tienes pareja pues tampoco te ansies vale por que esa persona del pasado lanzarte directamente a por ella o por esas personas que te están rondando ya decidir por quien te quedas no eh tómate tu tiempo también vale y no te esfuerces por decir vale quiero 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 porque cuanto más quieres el universo menos te da así que deja que todo vaya fluyendo porque luego nos sale fíjate lo que te quiere decir esta carta ahí te lo dejo si quieres pausar el vídeo para leerla ahí la tienes vale y te dicen eh puede que no siempre entiendas por qué suceden las cosas sin embargo siempre hay un propósito superior en los eventos de tu vida a través de la confusión siempre se revelará una bendición es posible que estés viviendo una confusión vale y efectivamente estás confundido o confundida por todas las circunstancias que como bien nos salía la carta del colgado estás viviendo en estos momentos por esa melancolía ese reencuentro con esa persona vale ese perdón también que no te esperabas a lo mejor de tu pareja pues te ha mantenido un poco confundido o confundida bueno pues todo eso es una bendición ¿por qué? porque te está revelando de lo que sois capaces de conseguir los dos o de lo que eres capaz de conseguir tú mismo mi queridísimo Aries porque luego fíjate que nos sale otra carta y que te dice la carta si quieres pausar el vídeo para leerla ahí la tienes vale esta carta te dice la vida es una serie de ciclos en constante cambio cuando nos resistimos al cambio nos resistimos al flujo natural de la vida y creamos estrés innecesario sigue la corriente y te sorprenderá donde te lleva mira que consejo más positivo te están dando mi queridísimo Aries sigue la corriente y deja a ver donde te lleva porque te va a sorprender ¿vale? porque son ciclos lo que vivimos por eso si tienes pareja has vivido un ciclo no muy positivo durante estos meses atrás pues ahora ese ciclo se renueva y como que esa unión va a ser mucho más consolidada y mucho más bonita si no tienes pareja pues deja que fluya el universo a ver quién o qué te trae a ti a tu vida ¿vale? así que fluye ese es el último consejo y como bien te dije al principio del vídeo que te apuntarás esa respuesta esa pregunta esa respuesta de sí o no va a ser respondida con esta moneda que por una cara tiene un no y por una cara tiene un sí así que concéntrate en esa pregunta concéntrate en esa persona y a ver lo que te quieren contestar ¿muy bien? mira la respuesta la respuesta a tu pregunta es un no no sé si era lo que tú te estabas esperando mi queridísimo Aries ¿vale? pero es un no a veces como bien te decía esta carta son ciclos y de esos ciclos hay que aprender a veces las confusiones se revelan y es una bendición para aprender de ellas ¿vale? entonces a lo mejor ahora no es el momento de tomar una decisión correcta o no es el momento si tienes pareja habéis hablado es posible que hayáis hablado que estén las aguas más calmadas pero no es momento ahora de pasar al siguiente paso ¿no? hay que darse un tiempo como bien te decía ahí la carta así que mi queridísimo Aries aquí tienes tu lectura para el amor suscríbete dale un like compártelo que ya sabes que me ayudas muchísimo y de verdad de corazón muchísimas gracias que pases un feliz San Valentín y que todo el amor llegue a tu vida nos vemos muy pronto